Libro de Segunda Timoteo, capítulo de número 4, versículo primero, gloria al nombre del Señor, aleluya, quiero dar lectura a este texto de la palabra del Señor, hoy es una mañana de estudio bíblico, hermanos, y el Señor traía un tema a mi corazón sobre la importancia de la predicación. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo primero, nos dice la palabra del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, Maestro, conforme a sus propias concupiscencias. Amén a la palabra del Señor. Tomen asiento, amada Iglesia, en esta mañana. La importancia de la predicación, desde el origen del cristianismo, la predicación del Evangelio ha sido el principal medio de gracia y verdad. Primero quiero mencionar, amados hermanos, tres grandes o graves peligros para la predicación. Primero, uno de los graves peligros de la predicación, hermanos, es desplazar el sermón por causa de la adoración, es un peligro que amenaza a la Iglesia. La predicación es insustituible. Bendito sea el nombre del Señor, nada puede ocupar el tiempo de la predicación. Venimos al culto, hermanos, a dar y a recibir. Le damos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, pero no podemos desplazar, ocupar el tiempo de la palabra. La palabra de Dios, la predicación, tiene que tener su tiempo. Gloria al Señor. En muchos lugares, hermanos, se ha desplazado el tiempo de la palabra. Bendito sea Dios, porque algunos creen que la palabra de Dios aburre, que la palabra de Dios descansa a la gente y más bien quieren entretener. Bendito sea el Señor. Hermanos, lo que no hace la palabra nadie va a poder hacer. La palabra no puede faltar en nuestros cultos, la palabra no puede faltar en la Iglesia. Tenemos un tiempo de alabanza y de adoración, pero también tenemos que tener un tiempo para la palabra. No se puede sustituir el tiempo de la palabra. Una Iglesia que no le da lugar a la palabra de Dios va a ir a la decadencia. Será una Iglesia sin principio, una Iglesia sin base, una Iglesia sin estructura, que va a venir una tormenta, hermanos, un viento y la va a derribar, porque la estructura de la Iglesia, los fundamentos de la Iglesia, tiene que estar en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que la palabra no hace, no vamos a hacer nosotros. A la palabra no hay que agregarle ni quitarle nada. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba, hermanos, por predicar en un congreso, y estaba lindo el ambiente, gloria al Señor, y viene alguien y me dice, ¡Pastor! Le dice el Espíritu Santo que hoy no vas a poder predicar. Yo voy a tomar cuenta, este hoy no vas a predicar. Y yo digo, Dios, he viajado tantos kilómetros para traer una palabra, ¿y cómo que no voy a poder predicar? Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hermanos, gloria al Señor, el avivamiento viene por la palabra. ¡Aleluya! La palabra de Dios trae avivamiento. Abacú dice, ¡He oído tu palabra! ¡Y te vi! ¡Oh Jehová, aviva tu obra! ¡En medio de los tiempos! ¡Si no hay palabra, no hay avivamiento! ¡Puede haber movimiento! ¡Aleluya! Pero, hermanos, no avivamiento. Porque el avivamiento, lo primero que trae es cambio. El avivamiento nos transforma. El avivamiento no es usted saltar viernes, gritar, viernes, sábado y domingo, pero el lunes el mismo sinvergüenza. El lunes el mismo ladrón. El lunes le está gritando a su esposa. El lunes el mismo boca sucia. Alabado sea Dios. El verdadero avivamiento que viene a través de la palabra trae cambio, trae conversión. Nos convertimos a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea Dios. El avivamiento nos cambia. No somos más las mismas personas. ¡Aleluya! Porque alguno dice, yo recibí algo grande y el Señor me tocó hoy. Hermanos, pero el lunes sigue siendo lo mismo. No hay cambio. El verdadero avivamiento trae cambio. Por eso Abacuc, cuando Dios le da a conocer el juicio que estaba destinado para Judá, Abacuc dice, Señor, te voy a oír tu palabra y temí. Necesito, Señor, quiero que tú traigas un avivamiento. Porque él sabía que si Dios traía un avivamiento, el pueblo se arrepentía, dejaba de pecar, dejaba a los ídolos. Se volvía Dios y Dios se volvía de su castigo. Lo único que podía salvar al pueblo de Judá era un avivamiento. Segundo, peligro que amenaza a la iglesia es convertir el mensaje en un lindo sermón arreglado con una buena oratoria, pero carente del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigo y para predicar de Cristo, primero necesitamos el poder del Espíritu Santo. No se puede predicar la palabra sin el poder del Espíritu Santo. Se puede hablar lindo y a veces, hermanos, nos equivocamos y escuchamos a alguien y decimos, ¡qué sabio que es! Es de hombre esta mujer. Pero sabiduría y conocimiento es muy diferente. Conocimiento se puede adquirir en los institutos, en las universidades, en los colegios, en los seminarios. Pero sabiduría viene de lo alto. ¡Amén! El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Porque no todos han tenido la posibilidad o la oportunidad de estudiar. No todos han tenido la oportunidad de ir a un instituto. No todos han tenido esa oportunidad. Hay hombres de Dios, hermanos, que ni siquiera pudieron aprender a leer. Pero tienen sabiduría porque la sabiduría no viene de los institutos, de las escuelas, de las universidades. A veces es conocimiento, el conocimiento es bueno. Pero necesitamos sabiduría. Sabiduría viene de Dios. Sabiduría viene de los altos. Alabados y a nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Necesitamos hombres y mujeres que prediquen con el poder del Espíritu Santo! Porque hay mucha gente que oye la palabra. Pero, hermanos, no se ve el efecto de la palabra. Porque son mensajes carentes del poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuéteros. Y disierta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea revelada delante de la palabra. Hay poder en la palabra. Hay autoridad en la palabra. Hay virtud en la palabra. Oh, se rompen las cadenas de esta mañana por el poder de la palabra. Se deshace la obra del diablo por el poder de la palabra. Oh, mi alma dama a Dios. La palabra tiene poder. A la que estamos predicando. Al Dios de la palabra. Que tiene poder. Que transforma. Que se cambia. Que sana. Que liberta. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¡Libre! Yo siento el poder de la palabra en esta mañana. Oh, yo siento la amertud de la palabra que fluye. ¡Ay, más cansa! Llega la amagada y el Espíritu Santo me dice que está trayendo sanidad a través de la palabra. Cristo no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. La palabra es la misma. La palabra tiene el mismo efecto. La palabra tiene el mismo poder. Oh, mi alma dama el nombre del Señor. Hay poder en la palabra. El tercer peligro es predicar por vanagloria. Para lucir como un buen predicador, como el asalariado que citó Jesús. El predicador, en este caso, lleva al púlpito sus propias ideas, su visión, sus sentimientos. Dios, dejando a la iglesia en una hambruna espiritual. La iglesia no necesita escuchar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Porque yo creo que esas... No, no, no. No es como yo crea. Es como dice la palabra. No es como yo piense. Es como dice la palabra. La palabra no se puede cambiar. No se puede agregar ni quitar. No se puede decorar. No se puede adornar. Aleluya. La palabra es la palabra. Ya está escrita. Envígose a Dios. Malaquías 3.6 dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. La palabra no cambia. Y los predicadores de Dios no cambian. Es que recibió una nueva revelación. Hay que tener cuidado con lo nuevo, hermanos. Alabados sea Dios. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por dos siglos. La palabra es la misma. La palabra no se necesita acomodar a las culturas, a las costumbres, los pueblos, de los países, de las ciudades. No, 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 no. La palabra es la misma en cualquier lugar. La palabra sigue salvando. La palabra sigue libertando. La palabra sigue transformando vidas. La palabra ha tenido un valor permanente. La predicación es efectiva cuando se enraiza en las Escrituras. Es allí donde nutre y de donde trae su contenido. La predicación es eficaz cuando es doctrinal. Toda predicación tiene que estar enraizada en las Escrituras. Hoy día, hermanos, hay entretenedores, historiadores, y se traen tantas cosas a los altavés. Y se busca tanto, hermanos, para traer un mensaje que aparentemente impacte. El mensaje que impacta es la Escritura, es la palabra de Dios. No podemos cambiar eso, hermanos. La predicación es efectiva cuando tiene las raíces en la Escritura. Es lindo el conocimiento, son lindas las experiencias. Es lindo averiguar, hermanos, y conocer la historia y tantas cosas. Pero no puedo ocupar el lugar de la palabra. No podemos salir de las Escrituras, porque lo que si no sería sería una herejía. La predicación doctrinal expresa en el púlpito el consejo de Dios. Cuando el predicador traza la palabra de la verdad, el pueblo de Dios es alimentado, es atraído a obedecer la palabra y a practicar en la vida cotidiana. Hay cultos que la gente va, hermanos, y sale con más ganas de pecar que de cambiar. Porque los mensajes amasajean el ego de las personas. No se quiere ofender. Si se predica así, se va a ofender al amigo, al oyente. Ahora dígame, ¿cuántos años el oyente está ofendiendo a Dios? ¿Cuántos años el ser humano está ofendiendo a Dios con sus hechos, con sus malas costumbres, con tanta inmoralidad, con tanto libertinaje, yendo en contra de los principios morales? Todo hombre, hermanos, toda mujer, tiene dentro de sí un principio moral que le hace dar en cuenta lo que está bien y lo que está mal. Las palabras, hermanos, no se puede adornarlas para agradar a la gente. Yo veo como algunos predicadores, hermanos, cuando hacen el llamamiento, insiste, insiste, un poco más le dicen a la gente, acepte, acepte a este pobre Jesús. Ofrecen a Cristo como una mercadería. Y el pueblo se siente en el poder de la decisión. Es verdad que tenemos libre albedrillo y tenemos la decisión. Pero hacen creer de que Cristo es un miserable, que necesita sí o sí de que usted le acepte. Yo diría que habría que cambiar los llamamientos en vez de decir una y otra vez, acepte a Cristo. No, no, no. Yo creo que cuando viene el pecador, el pecador tiene que decir, Cristo, acépteme a mí. Cristo, acépteme a mí que he estado pecando toda mi vida, que he estado ofendiendo. Que he estado practicando tantas cosas, alabándose al nombre del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos bastantes relatos a los que se aprecia el interés que se le dio a la predicación. Jesús mismo pasó gran parte de su ministerio predicando en medio de un mundo lleno de oposición. que oigan o que dejen de oírnos, que quieran o no quieran oírnos. No quiere decir, hermanos, que dejemos de predicar. Cuando nosotros miramos el éxito, el éxito bajo los parámetros sociales, habla de reconocimiento, de fama, de gloria. Alguien exitoso es alguien que surgió en la vida, que todo el mundo le quiere escuchar. De repente alguien que nadie le quiere oír, que nadie le quiere escuchar, que nadie le quiere seguir, cualquiera dirá, no tiene éxito. Este predicador no ha tenido éxito, pero cuando yo miro bajo los parámetros bíblicos, y yo miro hombres como Jeremías, que nadie le quiere escuchar. Ni su pueblo, ni su nación, ni sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, esperaban su caída. Fue rechazado por todos, por los reyes, por su familia, por su vecindad, los de Deanatot. Fue llevado a la cárcel, a la cisterna, fue asustado por basur, sumo sacerdote, príncipe de la casa de Dios. Cuando equivocados estamos, cuando creemos que si estamos predicando la verdad, es cuando atraemos multitudes. No, no siempre es así. El éxito bajo los parámetros bíblicos es la fidelidad y la obediencia. Dios nos llamó a predicar, ¿quieren oírnos o déjenos de oírnos? Cuando yo miro a Jeremías y le pongo delante los parámetros de éxito sociales, Jeremías sería un fracasado. Jeremías sería alguien que no surgió, que no tuvo éxito ministerial. Pero delante de Dios, Jeremías, has sido fiel al mensaje de la palabra. No importa cuántos quieran oírte o cuántos te dejen de oír, a causa del mensaje muchos se van a oír de tu círculo, muchos amigos te van a dejar, muchos no querrán oírte más. Muchos no querrán ni siquiera visitarte, porque, hermanos, cuando amamos a que hablo del amor, cuando amamos a obra de Dios y a las almas, siempre vamos a tener unas palabras. No vamos a soportar ver cómo el pecado está destruyendo una vida, siempre va a haber una palabra de advertencia, siempre va a haber una palabra que quiera salvar, aleluya, al alma, al familiar, al amigo, al vecino del pecado, de la muerte, de la destrucción, aleluya, y la gente no quiere oír esto. Aleluya. La gente quiere oír palabras que le satisfagan, palabras que le hagan estar cómodo en su pecado, por eso el que está en pecado siempre busca un entorno de complicidad. Isaías, mientras su entorno ha sido el del rey Usías, que estaba leproso, y sus labios estaban impuros, no pudo oír la voz de Dios. Porque a veces nos gusta estar en el entorno, hermanos, donde no se nos diga nada. Donde nos digan, sí, tenés razón. Oh, te quieren destruir, no, no, no quieren dejarte crecer. Tienes razón, está bien, yo también a mí me pasó lo mismo, y queremos ese entorno. Donde no nos digan la verdad. Gloria a Dios. Ay, yo vivo acá ya. Yo digo que Isaías sería el profeta de estimación de Usías, porque cuando Usías queda leproso y quieren sacarle del templo, pero él se apresura a salir porque el leproso no puede seguir ministrando. Y hay muchos que hacen como Usías, cuando se les descubre la lepra y se les va a corregir, no, 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 ellos se van solos. Porque allá en otro lado le están a tu uno. Venite para acá, ¿qué pasó? No es que me quieren disciplinar porque allá no hay amor. Ah, no, no, ven para aquí. ¿Y tú qué eres? Ven aquí, yo te llamo de anciano porque hay algunos que creen que son Dios y dueños de los ministerios. Oh, mi alma, alaba a Dios. Hermano, y hoy hay iglesia para todo, hay iglesia para los leprosos. Y cuando se quiere corregir y se quiere separar al leproso, el leproso se apresura a salir y se va y de repente llama a alguien, usted me respalda. Sí, bueno, voy a abrir una obra aquí a tres cuadras de la jera porque aquí no me valoran. Aquí sí te valoran y te aman, por eso quieren que te limpies, por eso quieren que traiga sanidad a la lepra. Oh, mi alma, alaba el nombre del Señor. pero como hay gente leproso no quiere escuchar hermano que se le corría. Se va y se abre una iglesia por ahí a tres, a cuatro cuadras y siempre hay alguien que le va a respaldar que no le importa la obra de Dios ni las almas ni las palabras. Y llegan los profetas de estimación, Dios está contigo, Dios te va a levantar y Dios se está en pecado como Dios, se está en rebelión. Si está haciendo división, si es un chismoso, si está murmurando, alabándose al nombre del Señor, si está levantando disensión y contienda, Dios no puede respaldar y no puede usar. Dios es santo, el Dios de la palabra es santo, a su nombre gloria, la lepra para ser sanada tiene que ser separado. El leproso hay que separarlo. Y mientras el entorno de Isaías es de Neusías que estaba leproso y de gente con labios impuros, no pudo oír la voz de Dios. ¿Cuánta gente no puede oír la voz de Dios? Dios está hablando y hay mensaje y hay enseñanza pero su entorno es un entorno de gente impía, de gente chismosa. Hermanos, no permita que entre la maldición del chisme en tu casa. Repréndale al chismoso. El chisme es terrible, hermanos. El chisme es un demonio tremendo. Si usted se da en cuenta, hermano, hoy cuando alguien quiere hacer alguna publicidad, busca todos los medios y hace propaganda y hace anuncios y así mismo parece que nadie se entera del anuncio que está queriendo hacer o de la publicidad. En cambio, el chisme, yo digo que el chisme es terrible porque el chisme, hermano, es así. llega alguien y le dice te voy a contar algo solo a ti pero no le cuentes a nadie. Esa es la mejor publicidad que se puede hacer. Es como diles vete, vete, vamos, que siga corriendo. Si usted quiere, hermano, que algo se conozca, no le digas a nadie solo a ti, te estoy contando solo a ti. Y el chisme es tan tentador que el chismoso quiere ser el primero y que va. Ay, pastor, usted no sabía de algo que yo vi. Oh, aleluya. Hermano, yo estoy haciendo un estudio de la palabra pero el Espíritu Santo se está metiendo a donde tiene que meterse en esta mañana. aleluya. Y el chisme es terrible, hermanos, porque como ya alguien le contó y él quiere ser el primero, entonces, ¿qué hace? Él le agrega algo, parece, para darle más énfasis, que sea más impactante. ¿Viste que la hermana se riñó el pelo de rubio y el otro y el otro ya dice de rojo? Aleluya o no, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, y cada uno va aumentando y va aumentando y va aumentando. Pero Dios reprenda en esta mañana el chisme. Cuando llegue alguien chismoso a su casa queriendo hablarle de la obra de Dios de algún hermano, de algún ministro, reprendale, hermano, dígale, aquí en casa no está permitido el chisme. Si trajiste el chisme, lleva de nuevo, porque aquí en la casa esta familia sirve a Dios, aquí está la presencia de Dios. Yo digo que el chismoso y el murmurador es el más cobarde, hermano, ¿sabe por qué? Porque es cobardía hablar de alguien que no está presente para defenderse. Eso es fácil. Y ahora, usted sabe el hermano, eso es cobardía. Porque usted está hablando de alguien que no se puede defender. Si usted ve algo, hermano, vaya, llámele aparte, háblele. Si tiene un consejo de parte de Dios, pero no le destruya con el chisme, alabándose al nombre del Señor. ¡Ah! Si viene Cristo, aquella hermana no va a subir, porque esto, esto, yo vi que anda así. Pero el chismoso es así, ¿qué es lo que no hay? Es tanto, hermano, la tentación por tener un chisme fresco que ve misiones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar. Que me estoy quedando corto, hermano, con el horario. Pedro predicó un sermón poderoso luego del Pentecostés. Felipe fue a Samaria y predicaba. Pablo dijo a los corintos, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es el medio divino para salvar a los pecadores y ella no puede ser sustituida. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio de la predicación dice 1 Corintios 1.21 agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por medio de la exposición de la palabra de Dios podemos recibir conocimiento de su persona, de su presencia, de su obra y de su poder. Dios, hermano, es imposible conocer en su totalidad a Dios pero podemos sondarlo a través de su palabra. Podemos conocerlo lo máximo posible a través de sus atributos. En la palabra hermanos vamos teniendo conocimiento de la persona de Dios, de su presencia, de su obra y de su poder pero lamentablemente la predicación comienza a declinar cuando deja de ser bíblica, se seculariza, se hace cada vez más alegórica o carente de realidad. Para poder predicar se necesita tener una experiencia personal con Cristo. Quiero resumir lo máximo posible, hermano, recién tengo como 6, 7 páginas aquí pero voy a tocar los puntos más importantes porque este culto va solo hasta las 11 y media creo que de la noche ¿no? alabado sea el nombre del Señor a su nombre de gloria se les fue el gozo por eso hermanos el medio que Dios eligió para comunicar el Evangelio incluye personas y no se puede separar esto es muy importante no se puede separar la persona del predicador de su predicación de ninguna manera la personalidad va a acompañar siempre que se predique la personalidad estará involucrada ahora se define como personalidad del conjunto integral y dinámico de aspectos físicos sociales morales y mentales del individuo en su relación con otras personas quiere decir si usted no tiene una buena conducta un buen testimonio afuera usted puede predicar cien mil mensajes pero si su personalidad no acompaña será en vano si usted tiene un mal testimonio la predicación está afectada por la personalidad del predicador ella afecta la recepción del oyente la personalidad se ve claramente en el contenido del mensaje podemos influir en las personas no solo con lo que decimos sino con lo que no decimos hasta con el silencio pero con su testimonio que usted estará predicando su vecino con verle con ver su conducta ah no hermanos pero hay cristianos que es el que más grita en el barrio amanece gritando con los hijos y anochece gritándole al esposo y después llega a la casa y le dice te invito tenemos un culto y el vecino va a decir si es para para convertirme y ser como usted mejor mejor no vamos a hacer dos gritón acá en el barrio gloria al Señor que compran y no pagan porque hoy hay tanta facilidad de comprar hermanos todos los días te llegan correos ofreciéndote tarjetas de créditos y hay alguna que venga para acá y tienen como diez tarjetas de crédito y después no tienen para pagar las cuentas y tienen que cruzar del arco el mercado de las tinas porque ya le deben y bueno y se van a comprar en el otro que predicación terrible le están dando bendito sea nombre del Señor no son buenos administradores todo lo que ven quieren y hay mujeres hermanos porque todos los financiadores quieren una ropa nueva que se arregle como pueda el esposo porque la paga de las cuentas de morango se compraría y meten tarjetas y el pobre esposo ya tiene que hacer una extra ni a los cultos casi viene porque tiene que trabajar el doble para sustentar a una familia vanidosa oh mi alma alaba el nombre del Señor y después le debe a media charata y que ya no no se anima a pararse a predicar porque si tiene vergüenza en la cara no se va a animar a parar alabados sea Dios nuestra personalidad nuestros hechos acompañan a la predicación al comunicar un mensaje la congregación recibe según una estadística 7% por las palabras 38% por el tono de la voz por eso hermano a mi me cuesta me dijo mi esposa cuando yo recién di de alta y al primer culto que fui voy a ir a la iglesia bueno mi amor pero no prediques no 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 te preocupes yo no voy a predicar y si querés solo saludar a la iglesia así tranquilito no te vayas a forzar hermano porque yo salí con un diagnóstico del neurólogo que no podía andar solo que no podía manejar que medicado para las convulsiones con fénitoína con leviter acetán y cuantas más cosas y el médico me dijo tenés que ir subiendo la dosis gradual y me hizo allí como un un maja y no podés dejar esta medicación desde un día para otro te vas a volver dependiente toda la vida yo dije Dios reprenda al diablo si el Señor me sanó estoy sano y me dijo te han quedado secuelas y vas a convulsionar y me explicabas porque son como dos cables en tu cerebro que se chocan y de repente podés estar manejando y podés convulsionar no te puede faltar la medicación nos pusimos de acuerdo con mi esposa y dijimos esto no voy a tomar no voy a quedar dependiente si nos ponemos de acuerdo los dos los que no se pusieran de acuerdo aquí aleluya será hecho en el cielo alabándose a Dios hermanos nos pusimos de acuerdo y nos tomé la medicación y me amenazó a los tres días pero me saco a orar y a aclamar y a decir diablo inmundo el Señor te reprenda hermanos y no me dieron convulsiones para la gloria de Dios y llegué al culto después se me ayudó subí al altar todavía estaba débil y me senté al lado del compastor y me dijo pastor usted va a predicar hoy pero me dice por respeto hermano y le digo no capaz que no y al rato empecé a pensar y tenemos nosotros un anciano allí que tiene diabetes y pasó él y dijo hermanos ese día llegué al médico con 580 de diabetes y me dijo ¿cómo estás de pie? y él estaba allí que temblaba y trajo una palabra y una oración terrible y yo otra hermana que está en una orquesta que es desengañada en la medicina que supuestamente tiene una enfermedad terrible terminal y está allí alabando y tocando y me acordé hermanos cuando fui a la iglesia del pastor Hernando Torres un hombre de Dios y de repente el pastor hermano me contaba su hijo que estaba dos años posterado sin poder moverse pero un día dijo voy a ir al culto y fue al culto y predicó hermanos y un día estaba predicando y cuando está predicando le da como una taca en el corazón y se cae y sus hijos quieren levantarle y el pastor dijo no, no me levanten el Dios que me dio este mensaje me va a levantar y empecé a recordar eso y le toqué al compasor y le dije mientras pueda hablar pastor voy a predicar y prediqué ese día y le dije voy a hablar tranquilo despacito pero no podemos gloria al Señor aleluya ya tenemos ese fuego esa llama el 38% el mensaje comunica por el tono de la voz porque no es lo mismo hermano que yo llegue hermano yo quiero hablarle acerca de la palabra usted dice si eso es el efecto que hace la palabra sea el Señor bendito la palabra es poder esa autoridad de Dios y el 55% por el mensaje corporal la personalidad del predicador afecta a la pureza y el poder de su mensaje las palabras convencen pero el ejemplo arrastra así una personalidad estable traerá resultados estables la limpieza de un vaso influye en la pureza del contenido no tiene nada que verlo de afuera hermano lo importante es lo que está dentro pero si este vaso hermano está sucio está todo embarrado acá afuera no sé si voy a tomar el agua nos vamos a tomar hermanos si usted llega a una casa y le traen un vaso todo sucio y le sirven algo usted va a tomar porque usted tiene que tomar un siervo de Dios alabándose al nombre del Señor cuando fuimos a predicar al Amazon a los aborígenes hermanos que entramos allí en la aldea me dijo el cacique si quieres predicar aquí primero vas a comer con nosotros y tenían enterrado un mono un mes y sacaron ese mono y habían quedó la ceniza de un fuego y le metieron en el medio de la ceniza dejaron como una hora allí ya ni le hacían nada eso ya estaba deshecho y nos inviaron y comimos oramos al Señor y parecía el mejor manjar pero la limpieza influye en el contenido si usted está sucio si su personalidad no tiene buen testimonio nadie va a querer recibir lo que usted quiere dar bendito sea al nombre del Señor por eso hermanos Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra ¿qué hace la sal? produce sed usted come hermano un asado un bien salado usted va a tener sed entonces nosotros al ser la sal de la tierra a veces hasta sin hablar vamos a producir sed en el mundo y cuando producamos sed y ellos quieran tomar vamos a mostrarle la fuente de agua de vida ¿saben cómo producimos sed? con nuestro testimonio porque van a empezar a decir me gustaría ser como esa familia miren que paz que armonía siempre se le ve unido miren estos jóvenes son jóvenes de la casa miren que paz se sienten hablar con ellos vamos a transmitir hermanos ser sal y vamos a producir sed que en el mundo desearán ser como nosotros porque el mundo está cansado hermanos de esa vida alabaros al nombre del Señor de discordia de contienda de peleas una vida sin paz sin armonía hogares destruidos familias destruidas alabándose a Dios pero cuando vean que Dios tiene poder de cambiar cuando le vean a usted y usted predique cuando me vean a mí prediquemos con el testimonio tendrán sed y nosotros vamos a ofrecerle la fuente de agua de vida el predicador necesita tener una experiencia personal con Cristo no podemos predicar algo o alguien que no conocemos si no tenemos una experiencia personal con Él sería un chiste que un carpintero se pusiera una bata de doctor y entrara en un quirófano y comenzara a realizar una operación del corazón sería descubierto inmediatamente en la historia de la iglesia han pasado muchas veces cosas semejantes hombres no convertidos que usaron el púlpito para su provecho bendito sea el nombre del Señor Dios demanda una experiencia verdadera reconocer a Cristo en nuestro corazón y dar testimonio de la fe no podemos dar lo que no tenemos y dar es una responsabilidad nuestra Jesús dijo a los discípulos deben de comer gloria a Dios por ese muchacho que tenía cinco panes y dos peces una multitud con hambre y el Señor dice denle de comer hay un mundo hambriento ahora mi pregunta es que tenemos para dar que tenemos para dar no podemos dar lo que no tenemos un masham la rabaga la rabaga denle de comer es la responsabilidad nuestra no es la responsabilidad oh Dios cambia el mundo y transform hermanos es nuestra responsabilidad de darles la palabra va a cambiar va a transformar pero nosotros tenemos la responsabilidad de darles de comer que tiene usted para dar a este mundo hambriento a este mundo sediento que no se puede saciar en ningún lado alabados al nombre del Señor de lo que tenemos vamos a dar Pedro y Juan dice la Biblia que iban al templo a la hora novena a las tres de la tarde la hora de la oración y ponían a un hombre cojo en la puerta del templo en la hermosa para pedir y cuando ve a Pedro y a Juana hermanos allí gloria al Señor bendito sea Dios Pedro le dice con Juana míralo y él fijó los ojos esperando recibir de ellos algo Pedro le dice no tengo plata ni oro lo que no tengo no te puedo dar pero lo que tengo te doy tengo el poder de la palabra en el nombre de Jesús levántate y anda el foco se levantó y entró con ellos caminando y alabando a Dios que tienes para dar que tienes que anima a decirle al mundo no tengo plata pero tengo el poder de la palabra el poder que transforma el poder que cambia el poder que salga el poder que liberta oh levante su mano alaba Dios emasonda alaba canda alaba sam alaya alabado sea el nombre del Señor tenemos que tener una experiencia personal con Cristo para poder dar de Él Pablo escribe a Timoteo los requisitos de los que anhela de un obispado en 1 Timoteo 3 2 al 7 no vamos a mencionar ya no tenemos más tiempo pero entre estos requisitos entre estos 15 habla de actitud moral debe ser un hombre recto íntegro irreprensible confiable oh hermano hoy ya no se confía más en los siervos de Dios algunos cuando vienen a confesar el pecado a un siervo de Dios hermano es como que que lo divulgaran en un diario todo el mundo se entera ya no hay confianza por eso la gente ya no no quiere confesar hermanos debe ser un hombre confiable además tener disposición a ser corregido porque algunos hablan lindo pero no tienen disposición a ser corregido usted no le puede decir nada porque se enoja que me va a lea a decir a mi los siervos de Dios tienen disposición a ser enseñados y corregidos actitud espiritual madura no debe tener un alto concepto de sí mismo para no envanecerse si no es soltero y es casado tiene que serlo con una sola mujer y mantener una relación ejemplar en su matrimonio con relación a sus hijos debe criarlos en comunión íntima con el Señor y teniendo en cuenta que tener a los hijos en sujeción es lo que manda la palabra actitud para con los de afuera incluye las relaciones humanas la cordialidad con su semejante el cumplimiento de sus deberes civiles al relacionarnos en el lugar donde servimos al Señor tendremos la oportunidad de testificar con una conducta cristiana Pablo dice a Timoteo en el capítulo 4 del 1 Timoteo versículo 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina hay un orden primero Pablo dice ten cuidado de ti después de la doctrina pero ahí quieren hacer al revés quieren cuidar la doctrina para después cuidar de sí no podemos cuidar la doctrina si no cuidamos primero de nosotros primero nosotros tenemos que tener una vida de santidad una vida irreprensible para después cuidar la doctrina del Señor es peligroso tomar el ministerio como una profesión el púlpito se convierte en un lugar de ganancia y no en un lugar sagrado y mucho más tenemos para hablar ya Dios nos va a dar en algún momento la oportunidad de seguir pero no quiero pasar del horario con esto encierro en esta mañana la importancia de la palabra la palabra ¿qué es la palabra para mí? ¿qué es la palabra para ustedes? la palabra es vida la palabra es vida la palabra es santa la palabra es pura la palabra es energía la palabra es profecía la palabra es sabiduría la palabra es unción la palabra es revelación la palabra es protección la palabra es consolación la palabra es dirección la palabra es riqueza la palabra es fortaleza La palabra es oro, la palabra es tesoro, la palabra es alimento, la palabra es mantenimiento, la palabra es pan, la palabra es agua, la palabra es aceite, la palabra es leche, la palabra es maná, la palabra es miel, la palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra es una trompeta, la palabra es bandera, la palabra es credencial, la palabra es arma, la palabra es una armadura, la palabra es escudo, La palabra es espada, la palabra es fuego, la palabra es eterna, la palabra es dulce, la palabra es vida, la palabra es perfecta, la palabra es segura, la palabra es recta, la palabra es pura, la palabra es limpia, la palabra es verdadera, la palabra es justa, la palabra es ley, la palabra es útil, la palabra es provechosa, la palabra es remedio, la palabra es como un bisturí, La palabra es una planta, la palabra es semilla, la palabra es buena nueva, la palabra es la brújula, la palabra es la pluma, la palabra es nuestro timón, la palabra es el trofeo, la palabra revoluciona, la palabra impresiona, la palabra conserva, la palabra preserva, la palabra santifica, la palabra purifica, la palabra edifica, la palabra nos cualifica. La palabra enriquece, con la palabra contese, la palabra envuelve, la palabra resuelve, la palabra mueve, la palabra conmueve, la palabra convierte, la palabra manda, la palabra encanta, la palabra nos levanta, la palabra nos levanta, la palabra ve, la palabra prevé, la palabra provee, la palabra regenera, La palabra supera, la palabra impera, la palabra forma, la palabra transforma, la palabra conduce, la palabra introduce, la palabra resucita, la palabra sana, la palabra salva, la palabra perdona y la palabra revela. Tengo que hacer el pie y adoro al Dios de la palabra, adoro al Dios de la palabra, adoro al Dios de la palabra.